Ya son las doce y sus amigas ya están ready Quierenme claco de Gina y Jenny, yeah, 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 yeah Todo el mundo ya las conoce Va a entender, darle un trago de lo que quiera Porque ella se convierte en fiera Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, 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 uh, 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 uh Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando, cuando, bebe, 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 uh Young Kings, baby, uh Y tú la ves en el VIP con botella de rosas Y ella tiene de Joseph y fiebre, fiebre closet Cuando se lo hago yo la pongo en todas las poses Siempre, siempre está pidiéndome que la destroce Y baby, yo a ti te obedezco, eso abajo tú me des Me lo hagas, me lo hagas, te en el jet Uy, si contigo amanezco, vuelvo y te lo meto Baby, te prometo que si te puertas bien, te hago el cuerpo completo Ella no lo necesita, pero eso es la moda Se lo di en la primera, así que ella no quiere boda Ella le gustan todos los capos que mueven la droga Si te duermes se lleva, todo eso es una ladrona Young Kings, le gusta fumar, le gusta bailar y rodear Después de par de popa se quita las ropas Ella perrea, descansa, nunca se cansa Conoce to' los bounce'en hasta el DJ en la pauta Vende to' los feelys como si estuviese en Jamaica A Oroza sufrí no le interesa otra marca La reina del party, la nena de papi Le gusta el cabeceo duro dentro de tu acta Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, 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 bebe Oh-oh-eh, oh-oh-oh-eh Cuando bebes, se convierte en otra Que también no taco, pero es mejor sí Miguel, Miguel, wiki con la pelu y le sube la nota Puede, puede tener miles, pero en la cama sé quién la pone Esta buena, pero sé que le gusta la mala Quiere terminar la noche conmigo en la oscuridad Se viste de cabalito, lo lujo y asedad Tenía, tenía fantasía Y yo se la hice realidad Así que ven que hoy yo quiero verte Aprovecha el tiempo que no se devuelve Si supiera que de ti siempre estoy pendiente Vamos a portarnos mal, no olvídate de la gente Quiero hacerte mía, solo mía, bebé Sigo con las mismas ganas, quiero volverlo a hacer Lili, casi no se embriaga Pero si fuma, completa se la atras Ganas bien en el que esto, que esto se lo paga Rido, rido, minicana, eh Lo puse hoy, no lo repite mañana, yeah, yeah No quiere ver eso en la boca Solo tenerlo loca Dale de lo que le toca Que como ella son pocas, yeah No quiere ver eso en la boca Solo tener noche loca Dale de lo que le toca Que como ella son pocas, yeah Cuando bebe, bebe, bebe Hace, hace cosas de las que ya no se atreven Cuando bebe, bebe, bebe O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh ¡Quim��! Yeah ¡Gracias por ver!